Con los jóvenes de Silopuentas que están tratando de buscar historias acá para hacer la obra de teatro a la que nos tienen acostumbrados cada año, una obra de teatro sobre personajes o situaciones que hayan sucedido acá en Silopuentas También te ves la sesión de los diablos Y ahí vas buscando las minas de carbón, esto es todo lo que tiene que ver con el cable aéreo de Siloé La cigónica de Siloé, los tambores de Siloé, los socavones de las minas de carbón que es realmente donde estamos aceptados nosotros Los zapatos que significan el esfuerzo por ir a trabajar, inclusive por caminar por horas y caminos y también haciendo deporte Entonces esos zapatos los recogemos diariamente y aquí está la memoria de la fotografía, la memoria del video en el territorio También fotografías muy antiguas de Siloé, el primer televisor que se da en Siloé, que traen en Siloé, el primer televisor que traen a Siloé Como ha funcionado pues todo, como la gente ha evolucionado en términos del cocimiento de la cocina Como hay carbón, a petróleo, a gasolina, a gas, las negras antiguas Acá nuestros indígenas de Yanaconas, con esta olla de un entierro, así enterraban a nuestra gente, ahí dentro de ese hay unos pequeños huesos, ya no caen ponderizados De nuestra gente de Yanacona Y aquí pasaremos a todo lo que tiene que ver con el movimiento estudiantil y como se ha logrado de alguna manera mantener la memoria de los estudiantes universitarios Asesinados por el gobierno colombiano Aquí nos encontramos ya con todo un proceso de las FARC, que han entregado también las armas Y la gran mayoría de ellos en el acuerdo de paz con el gobierno Aunque esté en veremos, esté colgado un hilo, de todas maneras se hizo el proceso Y la historia de por qué motivos surgen estos movimientos cuando los invasores comienzan a llegar acá a los invasores españoles a maltratar Este es el asesino, el policía Milton Y acá entramos al N-19 Ayer se cumplieron 30 años de que se dejó disparar estos fusiles y muchos de ellos están en estos limites que la oscila del occidente Este cristo, que simboliza pues una procesión y en esa proyección el medio no están en conflictos con el gobierno Con la poesía de la misma copa favoritaria Y la gente se asustó, dejaron tirado el cristo, el cura lo mandó a arreglar y nunca lo reclamó Y la persona que lo iba a arreglar pues como nunca lo reclamaron Esta pintura que ustedes pueden ver del insurgente, el guerrillero Afrenaparra Que llaman la C, siempre pintaba el amor, le pintaba el agua, la naturaleza El primer falso positivo que se da acá en Colombia se da en Siloé el 1 de octubre de 1985 Cuando asesinan a este niño, aunque era un arriero, lo hacen pasar como guerrillero Pero no contaron las fuerzas militares que un fotógrafo de un periodo llamado El Pueblo Toma la fotografía, se logra meter y toma esta fotografía del niño sin el crucido Y después, 30 minutos después, los periodistas se emberracan y los guerrilleros los dejan meter organizados Pero ya la sorpresa es que el niño aparecía con un fusil libre en sus brazos, en su cuerpo Y los pericos tuvieron que decir que el niño realmente no era un guerrillero Esta es la tragedia que nos sucedió el jueves 1 de diciembre de 2016 Cuando varios niños y muertos dejó la tragedia Y ya ustedes, si lo cuentas, contaron esa historia Ahora están buscando otra historia ¿Qué historia están buscando más o menos? ¿Qué valían las notificaciones social? Me habían dicho que ya muchas de las historias que había aquí En thànhündático, en grupos, en grupos, en grupos, han pasado una muerte alquerñita Ahora, pues... no sé, enfocarnos un poco tampoco como rin también En el tema de... de la mujer, en los merecido, el întÉnico femenino O historias sobrenaturales entre evitan las situaciones Nosotros seguimos subiendo la historia de vida de la medallista olímpica dos veces. La medallista retería que es un patrimonio de Siloé y que la gente no ha alcanzado un Siloé a entender la magnitud de tener una medallista olímpica. Y fuera de eso que es doble medallista porque hace una medallista olímpica es muy difícil. Y es una mujer que logra esos triunfos, pero que contando la historia, paradójicamente el gobierno, antes de que ella se ganara su medalla olímpica, se ganó para americanas, suramericanas, nacionales, muchas medallas, pero nunca le dieron un apartamento, nunca dijeron eso por donde usted vive, muy peligroso, pero cuando se ganó la primera medalla olímpica, ahí sí le dieron los apartamentos, las carros, y sobre todo salga desde esa zona porque esa zona de Siloé es muy peligrosa. Y ella hizo caso, o sea, no tuvo la suficiente berraquera de decir, no, yo me quedo en el territorio, ¿cierto? Y es una situación compleja porque de todas maneras ella no es culpable. El culpable es en ese tiempo con el deporte, el Ministerio del Deporte, y los políticos que la zona es muy violenta, muy peligrosa, ¿cierto? Pero entonces uno se pregunta, la zona donde ella nació, donde ella vivió, donde se desarrolló antes de la primera medalla olímpica, era violenta, ¿cierto? Antes, y ahora era que no. Entonces, la pregunta del millón es por qué motivo ella permitió que la sacaran del entorno. Uno entiende que muchos de los muchachos de Siloé cuando terminan su carrera profesional o antes se van del territorio. No hemos logrado de alguna manera, y menos que la obra de teatro podía tratar de dar ese mensaje de que, hombre, si sos un profesional, si sos una figura en la comunidad, pues si te vas al menos mantén la relación con la población, ¿cierto? Porque si no, entonces no tenemos esperanza en el territorio. Todos los profesionales se van y nunca van a regresar porque les dan miedo, porque les da pena, porque qué sé yo, por un problema de autoestima. Entonces, fundamentalmente es, me imagino que una obra de teatro lo que trata es de mandar un mensaje, y sobre todo un mensaje positivo, ¿cierto? ¿Y cuál es el mensaje aquí? Que nuestros jóvenes en Siloé, de alguna manera, cuando terminen sus carreras, no se vayan o no se olviden y hagan trabajo por su comunidad. O sea, uno entiende que la zona a veces es compleja y que el joven, la jovenita, quiere tener sus hijos en otra parte, con más tranquilidad, entre comillas, pero al menos que no pierdan el contacto y que hagan, al menos, sea un ejemplo para la comunidad, que quieren y siguen queriendo su comunidad. Fundamentalmente es eso, o sea, porque aquí hay historias, hay cantidades y más historias violentas, pero, pues, ¿qué nos ganamos con eso? Seguir contando historias violentas cuando la situación no mejora, porque realmente no hay una voluntad política del establecimiento para mejorar condiciones de vida.